o si que tal comunidad de castillo furioso acá soy de soy de gaming continuando con los ataques de guerra de alianza y en esta ocasión vamos a continuar con los ataques del tercer nivel sobre los clashes que tienen sobre 300k la segunda técnica que vendría siendo la técnica de minotauro verán yo no ocupo esa técnica porque yo no la sé ocupar así que he hecho un intento de viendo otros vídeos y viendo los héroes que tengo tratando de hacer estos ataques y he fallado un ataque y también se los voy a mostrar en el vídeo porque muchas veces llegar y mostrar cómo hacer algo parece fácil pero de los errores aprenden y voy a mostrar el error que yo cometí atacando en esta idea uno de los top 5 que nos ha tocado y bien y para que vean ustedes los diversos héroes que yo ocupe para hacer guerra de alianzas para hacer guerra de alianzas ocupando la técnica de minotauro quizás he visto algunos clashes que ocupan bastante como vendría siendo este héroe a ver a ver a ver si lo recuerdo son tantísimos tantísimos rodolfo y pirata para rematar porque un minotauro ataca directamente los edificios este rodolfo y este pirata nuestro pirata drake ya nuestro jack sparrow ataca también el tema de los edificios no les voy a dar más la lata vean ustedes los vídeos que vienen a continuación comentanme que héroes son mejores para esto para estos son los vídeos para comentar y para aprender entre todos y van a ver el fallo que cometí y simplemente el error no estuvo los héroes el error estuvo en que tuvo que haber cancelado y haber esperado muchas veces tener paciencia y saber esperar el momento correcto hay que aprender a identificarlo algo muy fundamental para hacer guerra de alianzas así que bien bien maravilloso soy un jugador más así que se los voy a dejar que cora el vídeo y ya estoy preparando el vídeo de los primeros grupos vendría siendo los más básicos eso está muy 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 divertido como las cuentas más pequeñas se están defendiendo en esta guerra de alianzas y para la guerra de alianzas subsiguiente espero poder traerles el vídeo con la tercera técnica que ocupamos lo del tercer nivel que somos los gamers más fuertes que es la técnica del choque la técnica de entrar y borrar absolutamente todo héroe contra héroe nos estaremos viendo en un nuevo y emocionante vídeo acá en soy de gamer y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.